Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Pa' parar engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Antes que hagan maldad y traiciones En un momento de misa Descubrí que me estabas mirando Desde entonces no pierdo de vista Esos ojos que son un encanto Esta noche andaré por tu casa Hasta hablar un momento contigo Para ver si me das esperanzas De volverte a mirar el domingo Ya después que me des tu palabra Voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos Y entregarme en tu lindo reposo A tus padres con mucho respeto Voy a ir a pedirles tu mano Con el padre iré a visitarles Pa' que pronto podamos casarnos Ya después que me des tu palabra Voy a estarte esperando en el pozo Pa' poder estrecharte en mis brazos Y entregarme en tu lindo reposo Uh hu-oh-oh-oh-oh-oh-oh тем heera Pa' poder estrecharte en mis brazos No te duvens tu mundo No te duvens tuで Yo no te duvens tu No me vengas con esos amagos, que yo traigo la misma moneda Tu desprecio con desprecio pago, y te dejo seguir tu vereda Nada más con tomarme tres tragos, muy tranquila mi alma se queda Nada buenas son tus intenciones, pero no he de seguir de los pasos Soy el fuego de tus emociones, y tu rienda la tengo en mis brazos Mucho antes de que me traiciones, llegarás como flecha al fracaso Es la vida una rueda que rueda, y tú arriba te encuentras cantando Pagarás con la misma moneda, y tu risa será amargollando El hermoso consuelo me queda, de poder levantarme de abajo Me quisiste jugar con ventajas, pero mi alma estaba resuelta Nunca pongo mi fe en la baraja, al placerme daría rienda suelta En la vida se sube y se baja, como rueda da vueltas y vueltas Es la vida una rueda que rueda, y tú arriba te encuentras cantando Pagarás con la misma moneda, y tu risa será amargollando El hermoso consuelo me queda, de poder levantarme de abajo Caminando con rumbo perdido Pisando las gotas de mi propia sangre Voy a ver si consigo el olvido, de tu amor ingrato, de tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos, llorando las penas de mi sufrimiento Voy sin rumbo, pasando fracasos, sin poder borrarte de mi pensamiento Una tumba muy triste me espera, por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me traje la tierra, que seguir pisoteando mi sangre Vagaré como el ave perdida, que busca su nido para refugiarse Porque llevo sangrando una herida, porque llevo sangrando una herida Y a los rayos del sol se perdieron Tras el monte que puso la herida, las delicias de fuego en tus besos Se han vuelto desprecio, traición y mentira Cuando quieras brindar tu cariño Y encontrar unos brazos de ciudad Vas a ver que será tu destino Un largo camino bien lleno de espinas No habrá soles, ni estrellas, ni nada Y hasta el cielo caerá en mil pedazos Yo he de ver por el suelo tu vida Y una cruz de tristeza en tus brazos No habrá soles, ni estrellas, ni nada Y hasta el cielo caerá en mil pedazos No habrá soles, ni estrellas, ni nada Y hasta el cielo caerá en mil pedazos Yo he de ver por el suelo tu vida Y una cruz de tristeza en tus brazos Y una cruz de tristeza en tus brazos Creí que iba a vivir siempre en tus brazos Pero algo se rompió en mil pedazos Amor que así nació con despedida Recién llega tú a mí, se baja de huida Tranquilidad mortal que me asesina Amor de obscuridad y que fue mi ruina Coraje de tener, muy poco tu querer La rabia de nacer y padecer Ya, ya me voy Ya te quiero saber dónde estás Ya, ya me voy Ya no quiero mirarte jamás Fragilidad mortal que me asesina Amor de obscuridad Amor de obscuridad y que fue mi ruina Coraje de tener, muy poco tu querer La rabia de nacer y padecer Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya te quiero saber dónde estás Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya no quiero mirarte jamás Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Cuida a tus hijos Porque es deber de un padre Cuando en el alma se tiene corazón Todo consejo que nos brinda una madre Debe tomarse como una bendición Pobre del padre Pobre del padre que vive sin conciencia Y que abandona sin causas el hogar Porque la vida castiga sin clemencia Y la inocencia sus hijos perderán Yo soy la hija que ruego abandonada Tuve a mi madre y muy joven se murió Todo lo debo a mi padre esta canalla Que si no vivo a mi madre abandonó Mi madrecita murió lavando ajeno Por eso nunca el sustento nos faltó Ahora soy la hija abandonada Porque mi padre nunca nos protegió Yo soy la hija que ruego abandonada Tuve a mi madre y muy joven se murió Todo lo debo a mi padre esta canalla Que si no vivo a mi madre abandonó Y yo soy la hija que no lo debo a mi padre esta canalla Que si no lo debo a mi madre Y yo soy la hija que no lo debo a mi padre esta canalla Ya no quiero pensar en las cosas que son del pasado Voy a dar un borrón a mi vida y a hacer cuentas nuevas Ya no quiero mirar esos ojos que me han hecho daño Ya no quiero besar esa boca que dice mentiras No pretendo olvidar con rencores tus falsos amores En el mundo no somos perfectos y siempre hay errores Hoy tan solo ya somos extraños y yo guardo los bellos recuerdos De ilusiones que loco soñara Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz No pretendo olvidar con rencores tus falsos amores En el mundo no somos perfectos y siempre hay errores Hoy tan solo ya somos extraños y yo guardo los bellos recuerdos De ilusiones que loco soñara Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Hoy que vengo a darte y si a Dios eterno te deseo de veras que seas feliz Nos hacemos ceñitas desde lejos Y luego nos amamos con el alma Yo te canto, cariño provinciano Y te ofrezco amor a los rancheros No hace falta tomarse de la mano Cuando se ama con un amor sincero Que bonito el amor a los rancheros Para amarnos ya sobran las palabras Nos hacemos ceñitas desde lejos Y luego nos amamos con el alma Y luego nos amamos con el alma Cuando recibas la carta que hoy te escribo Pensando en lo que fuimos Pensando en nuestro amor Cuando tus ojos contemplen estas letras Que llevan los recuerdos de un triste corazón Cuando comprendas el daño que me hiciste Y quieras remediarlo pidiéndome perdón Será muy tarde para cambiar la vida Yo ya estaré muy lejos, muy lejos del rencor Pero la carta, la carta que hoy te escribo Será mi penitencia También mi último adiós Cuando comprendas el daño que me hiciste Y quieras remediarlo pidiéndome perdón Y quieras remediarlo pidiéndome perdón Será muy tarde para cambiar la vida Yo ya estaré muy lejos, muy lejos del rencor Pero la carta, la carta que hoy te escribo Será mi penitencia También mi último adiós Es la última vez Que vengo a verte Ya no habrá para mí Más ilusiones Porque al verte partir Siento la muerte No me dejes morir No me abandones El rosal de mi amor Se está secando Poco a poco mi fe Se va perdiendo Y hasta el cielo por ti Vive llorando Y en mi templo tu altar Se está cayendo Una crisis total Amenaza mi vida Un ciclo de tristeza Deja dentro de mí Te amo y rumbo al calvario Donde todo termina Nada más de mi vida Si me quedo sin ti Un ciclo de tristeza Deja dentro de mí Deja dentro de mí Deja dentro de mí Te amo y rumbo al calvario Donde todo termina Martina, nada vale mi vida, si me quedo sin ti.